¿Qué es el Ciclo de Cine? Bienvenidos otra vez a la segunda sesión de nuestro ciclo de cine Tú y yo, objetos de consumo Hoy vamos a ver una película inglesa Años 60, cine inglés Una película muy, muy british Os cuento, os digo que esto se está grabando Y luego se va a colgar en iTunes U y en el canal de la universidad en Youtube Que es UFV Edu El de la semana pasada ya está, por si queréis verlo Pero os lo voy a contar yo Os voy a intentar resumir en dos pinceladas qué es lo que vimos Todos queremos una vida llena de amor Cantaban en una de las canciones que improvisaban James y Miranda al coche Mientras veían el hombre que mató a Liberty Valance Perfecto, todos queremos una vida llena de amor ¿Pero cómo? Recordad que James, River Phoenix en aquella película Venía de una familia marcada por la mentira Pero Miranda venía de una familia marcada por el abandono Su madre se había ido cuando ella era pequeña Y por la orfandad Kyle, otro de los protagonistas Venía marcado por una familia altiva Y Lucy, que era Sandra Bullock, por el moralismo Con lo cual llegábamos a la conclusión en aquella película Que parece como que hay que redescubrirlo todo ¿Queremos una vida llena de amor? Sí, ¿cómo? Tenemos que descubrirlo de nuevo Como le decía James en un momento cuando discutía con Miranda Recordáis aquel momento en que ya casados en la misma casa Su primera pelea es cuando él le dice Bueno, no, su segunda pelea Es que tengo que preocuparme de mi música Es que tengo que preocuparme de tus problemas Y uno está pensando por dentro Sí, claro que sí Claro que sí que tienes que preocuparte de sus problemas Esta es una primera pista para recomponer un modelo de hombre Y de mujer Que era lo que faltaba en aquella película Porque todos quieren una vida llena de felicidad Pero no tienen modelos a los que seguir Porque no los han podido absorber ¿Tengo que dejarme influir por ti? Sí Segunda pista para recomponer ese modelo Y camino seguro para conocer a la otra persona Esto es lo que decía John Gottman Dejarte influir por la otra pareja Claro, en aquella película En los poco tiempo que James y Miranda están casados Están casados Coexisten en la misma casa Él porque se encierra en su habitación Ella porque duerme durante el día Con lo cual ahí la capacidad de influencia mute es imposible La capacidad para mirar con los puntos de vista de la otra persona También es imposible ¿Asusta dejarme influir por otra persona? Ya lo creo Un montón Sobre todo en una cultura como la nuestra Que no tiene muchos ideales más allá del individuo Y de su autoafirmación Dice sobre este tema de la cultura Para que veáis Es un tema recurrente Recurrente en la literatura En la sociología Quería traer a cuento Una cosa que dice Eric Fromm Sobre nuestro mundo Sobre nuestro mundo hoy Sabéis que Eric Fromm es un psicólogo Perteneciente a la escuela de Frankfurt O sea, con origen marxista Pero Que poco a poco fue haciendo una psicología muy humanista En el arte de amar Entre otros libros Y en psicosis Perdón, en psicoanálisis de la sociedad contemporánea Dice Dice Somos una cultura de consumidores Absorbemos las películas Absorbemos las películas Los reportajes de crímenes Los licores Las diversiones No hay una participación No hay una participación activa productiva Fijaros Una experiencia común unificadora Una realización significativa de respuestas importantes a la vida Así es como empezábamos el ciclo Como haciendo notar algo que muchos han visto Y es como los marcos de referencias sociales, culturales, morales Se han fragmentado Dice Se pregunta Fromm ¿De qué sirve no tener casi analfabetos? Tener la educación superior más amplia que haya existido en cualquier tiempo Si no tenemos una expresión colectiva de la totalidad de nuestras personalidades Ni un arte ni un ritual comunes Indudablemente una aldea relativamente primitiva En la que todavía hay verdaderas fiestas y expresiones artísticas comunes compartidas Y en las que nadie sabe leer Está más adelantada culturalmente y más sana mentalmente que nuestra cultura De enseñanza pública, de lectura de periódicos y de escuchar la radio Qué fuerte lo que está diciendo Fromm Claro, sin un marco cultural, moral, religioso, ético, social Parece que estamos más atrasados que otros que lo tienen Aunque no tienen ni seguridad social, ni radio, ni medios de comunicación, etc. Y cuando en los marcos culturales se fragmentan y se pierden El lugar, el topos, el lugar donde más se acusa esta fragmentación de los marcos Es en las relaciones hombre-mujer Esto lo dice muy bien Weatherill Cuando dice que la creciente fragmentación de la cultura moderna y postmoderna Dice, la caída del viejo orden, la pérdida de un marco de referencia Y la tendencia invasiva y cada vez más acelerada a la parcelación Esto, ¿no? A la fragmentación Dice, es más evidente que nunca en la relación entre hombres y mujeres Quizá porque sea una de las parcelas que más nos afecta Y más nos preocupa que este marco se haya perdido Hay un hecho con todo, creo Que ha definido muy bien nuestra experiencia cotidiana Hasta no hace tanto Es decir, es verdad que el marco social, moral, cultural Se ha fragmentado, se ha perdido Pero en cambio hay una experiencia que yo creo que todos hemos vivido Y si no la hemos vivido La podemos imaginar, vivenciar, comprender bastante bien ¿Qué es la experiencia de la sociedad de masas? Es algo muy fácil de entender en sus contornos Digo algunos tweets, ¿no? Estado, anonimato, crecimiento de las ciudades, medios de comunicación Gran comercio, ocio de masas Es decir, todos de algún modo hemos absorbido el etos de la sociedad de masas Ortega y Gasset cuando escriben la rebelión de las masas Empieza su primer capítulo hablando de las aglomeraciones Como en la sociedad de masas hay cola para todo Hombre, hoy con internet las colas parece que van desapareciendo Pero todavía hemos tenido que hacer colas Hemos tenido que, y vivimos en sociedades y en ciudades Que ya no están hechas a escala humana Nos cuesta, no sabemos quiénes son nuestros vecinos Nos importa poco que las instituciones del Estado nos traten bien Mientras nos den lo que nos tienen que dar Es verdad que hoy en día hay algunos que han dejado de hablar de sociedad de masas Y han empezado a hablar de sociedad de enjambre Esto lo dice Byung Chul Han en un libro del año pasado Es la idea de, bueno, la propia imagen es muy expresiva Una vida acomodada en mi pequeña celda Pero la estructura rígida Es una vida acomodada, dirían, de consumo e interacción virtual En un entorno férreamente controlado y resistente al cambio Lo cual es más preocupante Porque habría que pensar si la sociedad de masas No ha engendrado la sociedad de enjambre Pero en todo caso yo creo que la experiencia de lo que es vivir en la sociedad de masas Todavía está en nuestro ADN Ese y no otro es el contexto en el que se enmarca Alfi Y por cierto, es un contexto chocante Porque, claro, es una película del 66 Cultura pop, botas altas, colores chillones, peinados estrambóticos Cultura pop en general Eso que llamaban algunos el swing in London ¿Dónde está? Vamos a ver una película que es muy realista Le decía ahora a un compañero Muy cine inglés Los personajes son feos La ciudad está siendo reconstruida No hay glamour por ningún lado Por eso quería coger el Alfi del 66 y no el del 2004 Porque el del 2004, siendo una buena película Estiliza todo eso Está rodada en Nueva York Los actores son guapos La música está muy bien Aquí no Aquí todo es más cercano Y yo creo que, en parte, eso hace que la película perdure Porque en ese marco, insisto, de sociedad de masas De anonimato, de personalidad De un contexto en el que todo está asegurado Vamos a ver al protonista yendo a la seguridad social Vamos a ver al protonista deambulando por las calles de un Londres Donde hay transporte público Donde hay vivienda En ese marco, digo, como un perro vagabundo Alfi experimenta Alfi experimenta Una inesperada Algo inesperado Pero que también es muy típico de la sociedad de masas Que es la disociación De sentimientos Por un lado Y de razón Por otro Que quizás Solo una sociedad así Una sociedad masiva Parece promover Bueno, pues vamos a verlo